¿Recorda? Ok, ahí vamos. Vale. Hola, bienvenidos una vez más a otra entrevista de Andrés Solo TV. Hoy estamos una vez más con Futuro Vegetal. Nos van a hablar hoy más de la represión y así. El otro día entrevistamos a Victoria de Futuro Vegetal. Tenéis la entrevista en este canal. La subí hace unos días. Es larga, dura dos horas, pero tiene muchas cosas muy interesantes. Aunque hablo yo un poco de más hacia el final de la entrevista, pero bueno. Hoy tenemos con nosotras a Eva, de Futuro Vegetal. ¿Qué tal estás, Eva? Muy bien, muchas gracias por contar con nosotras de nuevo. Gracias por venir a nuestros estudios una vez más. Quería que antes de empezar nos recordaras, por si alguna gente no lo tiene claro, ¿qué es Futuro Vegetal? Muy bien, pues Futuro Vegetal es un movimiento que realiza acciones de desobediencia civil, no violenta, con lo que pedimos es que lo que hay que hacer es realizar una transición urgente en el sistema agroalimentario a un modelo relocalizado y basado en vegetales que detenga la crisis climática. Esa es la petición y ese es el objetivo que tiene este movimiento. Esa es la petición que hacemos al gobierno. La transición a este sistema agroganadero industrial a uno basado en vegetales. Y para ello, bueno, pues nada tan fácil, y yo creo que para nada es descabellado, pues que paren de dar subvenciones a empresas cocidas que están contaminando con macrogranjas nuestros ríos, nuestros bosques, que están impulsando un tipo de ganadería también industrial que está basada en el mero beneficio económico de unos pocos, con la que también estamos contaminando mares, ríos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es pasar a un sistema agroalimentario basado en vegetales y el primer paso que le pedimos al gobierno, la petición concreta es deja de dar esas subvenciones a empresas cocidas y dáselo a personas y a proyectos que quieren implementar una agricultura regenerativa para detener la crisis climática. Eso es muy resumido. Ok, sí, me comentaba el otro día, Victoria, quitar las subvenciones a las macrogranjas y utilizarlas para mecanismos de reducción o freno frente a la crisis climática, ¿no? Eso es, de agricultura regenerativa, que a la vez de proporcionarnos soberanía alimentaria, detiene la crisis climática y va a favorecer la retención de agua, la no generación de gases de efecto invernadero, la no contaminación de ríos, de costas, etcétera. Ok, sí, además de que es el principal causante de sequía. Bueno, os acusan de terrorismo, la fiscalía os ha investigado por terrorismo. ¿En qué se basan? ¿A qué le llaman terrorismo exactamente para poder acusar a un movimiento que en principio es pacífico, ¿no?, de terrorismo? Pues, bueno, decir que para nosotras no ha sido ninguna sorpresa, que este es un paso más en la estrategia que ha elegido nuestro gobierno pues para callarnos y para tapar y para encubrir empresas secocidas. O sea, solo es un paso más. Quien nos ha seguido sabe muy bien por todo lo que nos han hecho pasar a nosotras y si no, ahora lo explicamos. Entonces, bueno, pues tampoco nos ha pillado de sorpresa. El que no nos haya pillado de sorpresa no quiere decir que sea justo. Es profundamente injusto y profundamente erróneo porque ninguna de las acciones de futuro vegetal puede marcarse dentro de lo que el Código Penal dice que es un acto de terrorismo. De hecho, no tenemos ninguna acusación y no hay ningún juicio pendiente en el que estemos acusadas de terrorismo. O sea, no hay nada de eso. Entonces, no solamente es profundamente injusto, sino que es profundamente erróneo. O sea, no sé cómo ha llegado el gobierno o el fiscal a esta afirmación, la verdad. Habría que preguntárselo a él. Sí, bueno, la fiscalía está un poco también independiente del gobierno, ¿no? Eso es. ¿Os han absuelto en ese sentido? ¿Han abandonado? ¿Han desestimado la idea de terrorismo? ¿Seguís investigadas por terrorismo? Investigados no lo sé. Habría que preguntárselo al fiscal. Lo que sí es que ha echado un poco marcha atrás, pero de una forma muy vaga y poco concisa. Se ha dicho que, bueno, que sí, que no deberíamos estar con esa definición, que seguramente el año que viene no estemos, pero de una forma muy vaga, poco precisa, y ahí sigue el informe de fiscalía y no sabemos lo que va a pasar. O sea, sí, han reculado por la presión social, que agradecemos esta ola de solidaridad, pero no ha habido ninguna corrección. Bueno, nosotros seguimos dentro del informe de la fiscalía como terroristas. Y al año que viene, pues él dice que no estaremos, pero él dice. A ver, sin embargo, aunque no os hayan juzgado por terrorismo, supongo que vuestras acciones, como las de pegaros a marcos, ni siquiera a obras de arte, sino al marco de obras de arte, o pegaros también con Superglue a las pistas de aterrizaje de aeropuertos, cosas así, han recibido penas, ¿no? Han sido juzgadas y castigadas. ¿Qué clase de penas enfrentáis? Pues, justo es lo que decía, ha habido una estrategia muy clara de represión para intentar callarnos, que va desde infiltrarnos a alguien en el movimiento, que también llamó mucho la atención de los medios, y después violaciones de derechos humanos. Es decir, no lo decimos nosotros. Lo decimos la plataforma, lo dice la plataforma, por ejemplo, defendiendo a quien defiende. Es accesible a todo el mundo, se puede buscar, y os podemos decir que se contabilizan 131 vulneraciones de derechos humanos en 34 acciones. Ha habido 49 detenciones, 30 de ellas solo en abril de este año. Ahora mismo tenemos 29 procesos penales abiertos, ninguno por terrorismo, ¿vale? Son faltas administrativas, como, yo qué sé, una multa de tráfico. No es nada penal. Todo, en principio, multas administrativas. Aún así, hay 29 procesos penales abiertos, y se nos pide la cantidad mínima, en total, de 57.800 euros. Quiere decir, que utilizamos pintura biodegradable, que se quita con agua. ¿De dónde sacan esas cantidades? Es increíble. Y todas estas vulneraciones de los derechos humanos que ha reflejado en el informe la plataforma, defendiendo a quien defiende, se los hemos trasladado al relator de la ONU, que nos visitó en este año, en julio, me parece, en junio, en junio de este año, al relator especial de la ONU, a Michael Forst, y estuvimos reunidas con él, y estamos preparando un informe que se va a presentar en la ONU con todas estas vulneraciones y violaciones de derechos humanos. Y nos... Vea la dimensión de a lo que nos enfrentamos cuando somos un movimiento pacífico, y defendemos la vida. Y estas cuantías tan elevadas de dinero, ¿cómo os financiáis para poder enfrentaros a esas multas? Pues, qué bien que me lo preguntes. Tenemos una hocha de solidaridad, o para emergencias, o no sé cómo la queréis llamar, en el que vamos aceptando donativos, y con eso vamos tirando. Entonces, pues, genial que me lo preguntes, porque si alguien que nos está viendo quiere echarnos una mano, y quiere donar, pues, entrando en futurovegetal.es, ahí le pone cómo hacerlo. No tenemos ninguna subvención, ¿vale? Muchos saldrán por ahí diciendo que tenemos subvenciones públicas, y cosas de esas. No hay ninguna subvención pública. Somos un movimiento transversal. No estamos... No es una organización. No tenemos ningún tipo de subvención. Y eso es del dinero que nos va donando la gente. O sea, que vuestra estrategia... Sí, vuestra estrategia, de alguna manera, es presionar a los gobiernos, o al gobierno de España en este caso, para que de alguna manera le ponga el palo entre las ruedas a las empresas que manejan a los propios gobiernos, ¿no? A las multinacionales que controlan los gobiernos. ¿Qué posibilidad real o qué capacidad real tiene un gobierno para decirle a la multinacional, que muchas veces lo ha puesto ahí, decirle, no, quieto, parado? ¿Es algo que veis en realista? ¿Crees que un gobierno va a ceder ante vuestras propuestas más que ante la presión económica de una multinacional? Bueno, pues yo no sé qué posibilidades reales hay. Lo que sí que sé es que no hay ninguna si no lo intentan. Y también lo que sé es que una cosa es... Quiero decir, entiendo la pregunta desde el punto de vista en el que hoy en día es la economía quien domina el mundo. Y es el 1% de la población más rico el que más contamina y el que nos está llevando a este precipicio. Y que son ellos quienes lo dominan todo. Entiendo por qué me lo preguntas. Pero, desde luego, no lo podemos saber si no lo intentan, lo primero. Y si, ya que... Si ellos no lo quieren intentar, si ellos no lo quieren mover, al menos que a las personas que nos estamos moviendo para visibilizar este problema, para que haya una presión social, vale, no le pongas palos en las ruedas a ellos, que es lo que deberías hacer. Pero no nos la pongas a nosotros. Y encima, los miles de terroristas. Y esto, no es solamente a nivel del gobierno de España, es a nivel de todos los gobiernos a nivel mundial. Ha salido hace poco el informe de Global Witness. Creo que, bueno, por si no lo conoce la gente, solamente en este año, en el año pasado, 2022, asesinaron, asesinaron a 177 personas defensoras del medio ambiente, principalmente en Colombia y en Brasil. En este informe se deja claramente, bueno, dicen claramente que las empresas que están detrás de todo esto son principalmente las empresas agrícolas, las empresas mineras, las empresas madereras. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que están detrás? Pues están detrás fondos, bancos de España, como en el caso del asesinato de, espérate que te lo digo, de Berta Cáceres, por ejemplo, que estaba intentando parar una presa en Honduras. El inversor era el Banco de España y era un fondo chino. Esa persona fue asesinada, fue asesinada por sicarios contratados. Este sicario, David Castillo, el gerente de la constructora, está detenido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que tenemos desde el año 2012 casi 2.000 activistas asesinados, en el año 2022 177, asesinados por intentar parar una agricultura que está destrozando todas las selvas y el pulmón del planeta, por intentar parar la minería para que los afortunados del mundo podamos hacer nuestra transición ecológica y que quienes están detrás son los fondos, son fondos de inversión, son bancos, son empresas que pertenecen al norte global, al mundo rico. Entonces, en serio, vale, no les pares, pero no nos pares a nosotras. O sea, no nos pares de terroristas, ya que somos las únicas con valor de decir y de contar lo que está pasando de poner nombres y apellidos, al menos no nos ayudes, pero no nos entorpezas. Lo que no puede hacer es que encima nos detengan, nuestras compañeras tengan que cambiarse en baños con la puerta abierta, que, o sea, puede leer el informe cualquiera de Defindiendo a que él defiende es aberrante. Es que estamos hablando, lo vuelvo a repetir, de 131 violaciones de los derechos humanos. Entonces, entiendo tu pregunta. ¿Van a poder hacer algo? Pues mira, no lo sé, pero al menos que no hagan lo contrario, porque encima nos criminalizan. Vamos a ver. Y si... Sí, perdón. No, no, dime, dime. Me enrollo, no, me enrollo, me enrollo. Bueno, no pasa nada si te enrollas. Estamos hablando el otro día Victoria me comentó toda una serie de violaciones de derechos humanos que tú me comentaste, me dio algunos detalles. Hablamos también de infiltrados, me dijo ella que tuvisteis alguno que detectasteis, tendréis más que todavía no habréis detectado seguramente. ¿Tuvisteis una reunión con el relator especial de la ONU, ¿no? ¿Qué salió de ahí? Pues es una... Bueno, por primera vez hay un relator especial de la ONU para los activistas más... ¿Cómo lo llama él? Déjame que lo busque. Más amenazados. Más amenazados. Que justo dice que son los activistas medioambientales. Entonces, pues, estuvo hablando del convenio de Arus. El convenio de Arus es un tratado internacional ratificado por 46 países, incluido España, en el que los gobiernos se comprometen. Por eso, o sea, cuando dices, pero ¿para qué va? ¿Sirve de algo ir contra el gobierno? Hombre, pues mira, al menos pedirles que cumplan lo que han firmado como el contrato de Arus. El contrato de Arus es que todos los gobiernos se comprometen a ser transparentes, a informar todo esto dentro del ámbito medioambiental y climático. y también tienen que estar comprometidos con que los movimientos sociales que estamos luchando por justicia climática nos den amparo y modifiquen su código penal si es necesario para que nuestras protestas tengan visibilidad, cobertura y atención. Y justo están haciendo todo lo contrario. O sea, alguna, no sé, o sea, leche, cumple lo que has firmado. Es que además es hasta, es de locos porque ya no es que no seamos terroristas y es que la desobediencia civil la están criminalizando cuando en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la desobediencia civil no violenta está reconocida como una herramienta legítima para realizar protestas. O sea, esto todo es un es un sin Dios. No cumplen no cumplen el Tratado de Arús. No cumplen con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solamente no hacen políticas rápidas, eficientes y claras para parar la emergencia climática sino que encubren a las empresas que lo hacen les dan subvenciones y a los que tratamos de luchar contra eso nos callan pues que les quede muy claro y es que no vamos a parar nosotras no vamos a parar porque nos mueve algo mucho más importante que el miedo a una multa o que el miedo a pasar por la cárcel nos mueve el amor por la vida en general y en concreto a mí por ejemplo me mueve el amor por mi hija ante el amor por mi hija me da igual que me llamen terrorista me da igual que me detengan me da igual que me pongan multas es que quiero que mi hija tenga futuro entonces ya les digo desde aquí que esa estrategia con nosotras no vale y ahora les preguntamos a ellos ¿van a cumplir señores del gobierno el tratado de Arus? señor fiscal ¿va a tener en cuenta el pacto internacional de los derechos civiles y políticos? y ya sería genial que nos contestaran si van a escuchar a las personas porque España es uno de los países más comprometidos con el cambio climático cualquiera de las encuestas que se revisen en los últimos cuatro años van desde el 60 hasta el 81% dependiendo de la pregunta que la población española está muy preocupada por la emergencia climática entonces ya no nos escuches a nosotras escucha a la población a las personas que te han votado para que estés ahí ¿váis a hacer algo señores del gobierno? o simplemente finalizándonos la población tendría que escucharos también a vosotros y a vosotras porque para que la gente exija algo tiene que primero concienciarse un poco pero es tan difícil también teniendo tan pocos medios con todos los medios de comunicación en contra los medios de comunicación en manos de precisamente aquellos que pretendemos frenar está complicado entonces igual es bueno que la gente se anime que se informe y que presiona también que no delegue en un grupo de personas como es Futuro Vegetal su propio futuro y el futuro de todos los demás que además no es una cuestión de que va a llegar al final se acabó aquí no, no es que vamos a sufrir mucho y toda esa gente que piensa que va a poder seguir consumiendo todo el tiempo lo va a pasar mal y lo que dices tú ya a sus hijos pues peor todavía pero yo creo que mucha gente que se piensa que va a zafar y que se va a librar me parece que no es consciente de lo que está ocurriendo de la velocidad a la que ocurre tienes toda la razón del mundo hay mucha falta de información y mucho tecnooptimismo también es lo que nos venden si las ciudades del futuro como serán las ciudades del futuro pero que futuro hombre dentro de 50 años si si totalmente no tenemos 50 años o sea no lo tenemos y hay una hay una cosa que a mí por ponerle la cara buena a esto a lo del informe del fiscal gracias a ese informe ha habido una corriente de solidaridad que nosotras agradecemos mucho porque personas organizaciones de todo tipo políticas ecologistas de derechos humanos se han posicionado de nuestro lado y nos han defendido sobre todo en redes sociales entonces me ha gustado que haya habido un efecto llamada al contrario que personas que hasta ahora no se habían pronunciado nos han mostrado el apoyo a nosotras a futuro vegetal y que muchas personas como tú como otros como otros medios pues han estado interesados en saber qué opinábamos quiero decir que la parte buena quizás haya sido bueno pues que esto nos ha permitido llegar a más gente y explicar quizás un poquito más qué es lo que por lo que estamos pasando qué es lo que queremos etcétera o sea que ha tenido hasta incluso una parte positiva es un poco lo que llamaba Victoria acción directa de alta disrupción me parece que lo definió es algo que de alguna manera es ponerte tú en peligro es porque molestas alta disrupción molestas entonces van a por ti pero precisamente el propio hecho de ir a por ti hace que salgas en las noticias y hace que la gente pues por lo menos te vea y yo creo que tenéis razón en que a veces alguna estrategia o táctica que de entrada genera rechazo o que la gente no acaba de entender a medio plazo a veces ni siquiera tan medio plazo igual basta con unas semanas unos meses para que la gente piense un poco sobre el tema y siga viendo noticias de sequías e inundaciones y no sé qué y luego recuerde aquello que le parecía tal barbaridad de pegarse al cuadro de un marco igual ya les hace reflexionar un poco ojalá más gente se interese intente conoceros intente conocer vuestro mensaje que la gente que está viendo esto recuerde que Futuro Vegetal tiene una página web que podéis visitar que es futurovegetal.org sí eso es a través de redes sociales a través de redes sociales de Instagram y de Twitter compartimos muchísima información y compartimos también el modo en el que pueden en el que pueden ayudarnos decirle a las personas que hay muchas formas de apoyar a nosotros a X Rebelión a Rebelión Científica a la organización climática que quieran y es desde desde el darle al me gusta hasta el darle a compartir hasta el donar si puedes y también el informarse si quieres no le des a me gusta no compartas no dones pero lee lo que te ponemos lee investiga háblalo en tu entorno es decir difundir el mensaje también es muy importante es una forma muy válida y muy potente de ayudarnos porque de eso de eso se trata todo esto de difundir el mensaje de concienciar de que la gente entienda dónde está el problema entonces hay muchas formas de ayudar y ya por supuesto si quieren unirse a futuro vegetal es todo el mundo bienvenido y y hay diferentes roles de acuerdo o sea no no todo el mundo está dispuesto por razones personales en las que nunca entramos a estar en primera línea hay roles para todo el mundo que quiera colaborar hay muchos grupos de trabajo muy transversales con mucha autonomía se aprende muchísimo porque al final te documentas mucho o sea es un activismo muy estresante para algunos roles muy bonitos para otros y y ya digo que hay muchas formas de colaborar y de extender el mensaje desde el simple clic de me gusta al compártelo háblalo con tus hijos con tus padres con tus amigos colabora con nosotros si algún mes puedes no hay una sola forma de uff yo no voy a ir a cortarle me 30 bueno si quieres venir a mi lado tienes un sitio pero no es la única forma de ayudar hay muchas formas de extender el mensaje que es lo que más se necesita bueno pues un placer estar contigo aquí muchas gracias por explicarnos todo esto esperamos en Andrés solo TV que soy yo por cierto estar alguna vez más con vosotras y que nos habléis más de lo que hacéis porque me parece que teniendo en cuenta que YouTube me tiene me hace shadow banning de forma que oculta mi contenido porque hablo de cosas como estas pues bueno algunos cientos a veces miles de personas depende de lo que cuadre pero antes llegaba más gente pero cuando se empezó a enfadar conmigo pues me ven menos gente pero al menos a unos cuantos cientos de personas llegamos con cada vídeo así que bueno pues me alegro colaborar de esa manera yo hablo conmigo de mí en plural pero bueno algún día me encerrarán por ello a nosotras encantadas cuando quieras aquí estamos para lo que quieres agregar algo no nada más simplemente pues dejar claro que que esto no nos va a hacer parar y que que quiero que quiero lanzar este mensaje que no nos va a parar porque no es una estrategia válida para parar a personas que luchan con toda la razón del mundo y por un motivo tan importante como es la propia vida la nuestra y la de las seres que queremos y la del resto de seres vivos y animales no humanos o sea esta estrategia deberían repensarla porque creo que que no les beneficia a ellos tampoco y nada más solamente muchas gracias gracias a vosotras también por luchar por todas que es un favor que nos hacéis muchas gracias un abrazo mucha suerte mucho ánimo un abrazo chao chao gracias Gracias.